Hola chicas, hoy haremos este diseño con la técnica Drag Marble, que la he visto mucho por Instagram y redes sociales. Hace tiempo quería probarla y enseñarles cómo hacerla, así que hoy les traigo el paso a paso. Iniciamos pasando una capa del color base, tratando de llenar bien toda la uña. Inmediatamente después, con el esmalte aún fresco, pasamos una segunda capa y nos aseguramos de no dejar espacios medio traslúcidos. Hay que cubrir bien toda la uña. Igualmente, con el esmalte todavía fresco, agregamos otro color en el centro y con un palito mondadientes, empezamos a arrastrar de un lado a otro. Es importante que pongamos una capa tras otra cuando la anterior está aún fresca, porque la primera vez que lo intenté, pinté dos capas de color y las dejé secar. Luego, sobre esa, empecé a poner una capa tras otra, pero como verán, fue un fail total. El diseño no se podía arrastrar y quedaron horribles. Es por esto que sí o sí debemos hacer una uña a la vez y cada paso rápido, para que el esmalte fresco pueda arrastrarse y formar el diseño. Les recomiendo usar un esmalte oscuro como base o uno que pigmente bien con solo dos capas. Solo así, vamos a poder hacer el diseño rápido y no van a quedar espacios medio transparentes como cuando usamos colores muy claritos. El diseño queda muy lindo así, pero como paso opcional, podemos agregarle unos brillitos. Para que se peguen bien, ponemos unas gotitas de top coat y uno por uno las vamos colocando justo en la curvita de cada lado. Finalmente, seguíamos el diseño con una capa de top coat cuando todo haya secado muy bien. Y listo. Así quedan nuestras uñas con esta técnica. Queda un efecto marmoleado al arrastrar los colores. Este es uno de mis diseños favoritos y es realmente fácil. Así que espero que se animen a probarlo. Si les gustó, no se olviden de darle like al video, de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos pronto y que Dios las bendiga.